¡Hey! Soy Hiper. En mis últimos vídeos del matchmaking estoy leyendo muchísimos comentarios preguntándome cómo entrar a la beta, así que en este vídeo os voy a explicar de forma breve y sencilla cómo hacerlo. Lo primero de todo y más importante es tener una cuenta premium. Esto va a dejar a algunos de vosotros fuera, pero así lo ha hecho Valve y es lo que toca. Recordad que para volverse premium es tan sencillo como comprar un solo ítem de la Manco Store, y podéis gastar muy poco, ya que hay armas por 44 céntimos, así que no hay excusa. Lo siguiente que tenéis que hacer es activar el Steam Guard Mobile Authenticator y tener un teléfono móvil asociado a tu cuenta de Steam. Esta activación se hace desde la aplicación del propio móvil. Simplemente usad el link que voy a dejar en la descripción y seguid los pasos. Por último, únete al grupo oficial de la beta si no lo has hecho ya. Lo voy a dejar también en la descripción del vídeo. Con estas tres cosas tienes acceso a la beta, aunque ahora tienes que saber que hay dos formas de acceder al matchmaking. Una es mediante estrés test que Valve hace de vez en cuando, donde todo el que haya seguido estos tres pasos puede entrar a jugar. Y la otra es teniendo el propio pase del matchmaking, que te permite jugar cualquier día y en cualquier momento. Y os preguntaréis, ¿cómo consigo ese pase? Pues hay dos maneras. Una, o te toca aleatoriamente por estar unido a ese grupo de Steam, lo cual es muy difícil, o consigues que te lo regale alguien que ya esté dentro de la beta, ya que cuando tienes el pase te tocan más pases para regalar a tus amigos. Así que si conocéis a algún amigo que esté en la beta y tenga varios pases, podéis pedirle uno para vosotros. O también podéis postear en el grupo oficial pidiendo uno, ya que a menudo están regalando pases por ahí. Eso sí, no os fiéis de nadie que os lo venda, ya que os pueden estar estafando. Es muy probable que yo mismo sortee algún pase cuando suba el vídeo de preguntas y respuestas, así que estad atentos. Espero que este vídeo os haya ayudado, y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!